A ver, a ver, ahí viene Limar, ven, gracias, adiós, ese siempre está hebreo y mata a todos. Oigan, qué demonios está pasando en el pueblo. Estamos pintando la carreta, ¿algún problema con eso? Sí, creo que tengo un problema. Falta un cachito. Entonces, toma una brocha y ven con nosotros.